Vamos a ver los chapas, abrimos quick, alora Bien, este es un vídeo bonus y que significa que como ya hemos terminado el tutorial de Winning 11.4 de la Liga Master hemos hecho las tres plantillas, primero una plantilla inicial que es la 0, llamamos, que es la que viene una que se hace a continuación que es la 1, otra que se hace después de gente baratuna y me parece que hay que arroba ya son tres en total luego se puede hacer otra como más cara como digo yo con los Ronaldos pues bien, como ya hemos terminado ese tutorial, hasta donde uno necesita saber para moverse por el juego digamos que alguien que no tiene experiencia en el videojuego llega y se encuentra perdido especialmente si tiene el japonés que es el que yo recomiendo y dice, pues yo quiero jugar tal como me informo pues estos vídeos son su tutorial ya hemos acabado ese tutorial y esto va a constar de tres partes este bonus tres partes diferenciales una pueden ser varias una de ellas va a ser jugar con el equipo que ya habíamos hecho en Marsella con los jugadores que yo recomiendo otra parte es un partido alternativo para el que no le guste ese Marsella y quiera otra opción con otros jugadores pues otra plantilla con jugadores alternativos que en este caso lo he hecho con el Liverpool y la siguiente va a ser un tutorial de cómo crear en el editor personajes actuales para jugar con este juego vamos primero a jugar con el Marsella y un par pues este es el definitivo se graba porque este ya es pato la vida formación graba pato la vida así que esta es mi alineación perfecta la alineación recomendada lo repito Valversar Camber Ayala Yarni El Limani Charmbe Acuña C Acuña no el otro R C Acuña Solano Embomado Hawk y Avocatsi ese es el equipo perfecto ahí estamos a ver si entonces vamos a ver con victoria se supone que este equipo es invencible entonces que está viviendo una racha que no vea todos los que no me está igual hoy eh hoy no sé qué ha pasado hoy que todos están coladas ahí en plan ahí rapiñando ha entrado el disco mal o algo menos mal que por lo menos le cae a uno mío por lo menos me tengo a dar con cartón los vientos que mal me ha asuntado de Tureli este solano es bueno este solano parte la pana este solano que bien que bien el job porque es aviátil porque es aviátil que si no está solísimo solísimo para la mano me quedo muerto me han tocado un córne con la estúpida vuelva a dar esa que miedo verá se supone que tendría que ser aquí la super estrella míralo me está dando un asusto pero bueno si ponía el mapa que serán los dos últimos donde estaba el jobu que pedazo de embustero de mapa de mierda ponía que serán en los dos últimos toma cabezazo se ha sacado por fuera es un buen cabeza pero tampoco el increíble Hulk este si sale es que no se queda ahí la lista no deje este güey George güey se nota por el físico incluso toma no vas con el aviátil eh usted que tenga el fichado me trae lo al densa que este si para de verdad la margen de precio de los números y de todo y con la hecha afuera otra vez esto que me hace ahora tío un jare 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 así siempre mata un tío el embobado en vez de marcar mata un tío se ha tirado con más o menos ganas se ha tirado con menos ganas que mal la ha pegado esto de ser zurdo por ser zurdo tendría que haber pegado mejor ¿no? zurdo de la derecha zurdo de la derecha la mente siempre va adentro que es un barín se coge una extraña inercia se ha dejado pasar el goma ahora el CIO que la ha pegado al aire también él tenía que tocar algún día ojalá no me dio el pie hombre de goma el hombre de goma el hombre de goma el hombre de goma que se llame que muero si señor no marco gol que me dice para eso no estoy yo no lo tengo yo claro eso oh vaya contrao no me dejan es que parece es que no es que parece es que lo saben pues a muerte es que no tire que haga cualquier cosa pero tirarlo y ya se le están poniendo en medio pero vamos le hago el quiebro y me sale un tío ahí que pasaba por ahí y ahora me paran el juego que iba a pasar en muy mal y un tío he tirado yo diez veces yo uno y voy ganando más que uno cero si este no lo ha pasado ahí con maldad por encima oh se supone no tendría que jugar tan por el centro no nunca me van a dejar eso nunca me van a dejar porque sería un subsidio me ha dejado frustrado pero ahora sí ahora sí no si cuando hace lo que yo quiero hacer marca gol es que hay tantas veces que hacen unas cosas extrañas que yo no compre esto es lo lógico si estoy aquí que es lo lógico cruzarla allí luego el portero lo puede hacer mejor o peor pero lo lógico es eso lo más lógico es que desde aquí algunas veces como me hacen me puse superchurro por ahí no tan difícil no estás definiendo no estás pegándole un zapatazo si un tío si un tío profesional no puede ponerla con el interior ahí donde quiere ahí mismo a cinco metros porque eres el fútbol por otro macho otra vez la disco en la Venati tengo las palas por arriba y no le digo groserías desmárcate en bombas duelo de 10 un empujón el pijama es este como si hay el bohan toma son bohan siempre yo no puedo hacer eso de torcérsela para el portero no probamos la violencia en el fútbol pero a ese rubio igual como dice un café con tortas dice toma a ver si se lo he clavado con 100 bombas estudiantes ahora sí este es el equipo así funciona el equipo definitivo este es el bomba desde ahí te hace ruaca y te la engancha no es cualquiera pasa que el abogado y por tirar el cuerpo yo no lo sé que es para matar eso es tirarse eso es teatro fuego limpio fuego limpio igual que yo no doy puñetazo no es alas teatro porque a mi a veces me gustaría tomar ese un double dragon y me aguanto toma oh el bomba también va con la olla mira no mira no se ha colocado bien y todo por poco pero es que a mi ati es bueno tomate con la olla ¡bamá! hay seis ¡d冰ps mi vida! ¡qué gracia me ha hecho! bajó partido de la historia. ¡Qué bueno eres, mamá! ¡Toma! Ahora te voy a pegar super pedrada. Cuando vas a pegar el plantillazo hace unos movimientos muy raros, los zurdos. Y eso es unas libertades que se han tomado los japoneles, que piensan que los zurdos tiran... Lo digo porque yo soy zurdo, ¿de piernas? Yo no tiro raros, que uno no es malo. Los zurdos hacen unas posturas muy raras para tirar puestas, se nota que son zurdos. Bomba tira como zurdo, siempre prefiere tirar con la izquierda así. Es que no sé zurdo, también en las faltas también cambia de pie cuando cambias por otro tipo. Ya, el zurdo regate bien, lo que pasa de luego, lo ha puesto. Claro es que este no es el de tirar, este tío es el que menos tiene que tirar. Ahora, llevando la cambiada de pierna. La llevaba ya cambiada de pierna, eh. Pero no es que, ahí, ya me he ido yo demasiado para allá. Está bueno, te puede sacar la pierna, pierna y si ya. Pero no ha sido el caso. Tendría que vermelas llevando directo. Nada, lo tiene que matar. Ya tiene que ponerse violento. La violencia es negativa. La violencia es negativa. ¿Qué pedralas lejos? Pero no la robo. No la robo. Que solo, solo, solísimo. Ten cuidado que te caes. Tómate un bocatello. Falta de alimento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Al final lo tenía que hacer algún día! ¡Ah! 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 Está quedando partido de homenaje, eh. Fíjate. Que siempre toda la vida lo he intentado hacer. Y nunca me sale. Y ahora de... ¡Por fin! ¡Toma! ¡Por fin me he salido! ¡Ah! ¡Ah! Hay que verlo atrás. Desde este ángulo. Llega el señor Amosaki. Como siempre la lleva muy abierta por aquí. Que intenta cogerla, pero no está tampoco. Para sacar un tiro. Y se la paso a un compañero. ¿Quién va a venir? Pues viene. Viene. Viene, mi amigo Hop. Si tú tendría que salir siempre. Mira cómo salía. Pues se supone que Hop su vida es... Este... Esta morada. Pero... No sé por qué. Siempre me... Llega tardío. Sí, bueno. Sí sé por qué. Porque el Mokashi corre que se las pelas. Por eso es. Entonces el otro... El pobre no puede llegar ni lo tiempo. Pero esta vez, mientras que rectificaba y todo, sí que en el medio ha llegado. Y bueno, luego aparte que lo normal es que ahí entre... Lo normal es que ahí le caiga algún defensa. Hay más posibilidades que le caiga algún defensa. No. No. Toma. Bueno. Avenatti es bueno. Aunque se haya metido 5 doles. Entre pecho y espalda. Pero es bueno. Es muchacho. No es un... No es un... No es un manta eso. No es un... No es un manta eso. Ahora sí. Wow. Ponerle al chaca por los pelos. Ahora está funcionando el equipo normal. Ahora está... Al principio tenía un... Una empanadera que no entiende nadie. Los colores me siguen sacando raro. Pues será lo normal. He tenido que abrirlo. Solo cerrar y tener que abrirlo. Pues este es el resultado. Esta es la plantilla que hay que buscar tener. Los amocaches y todo esto. Veintiséis tiros. Pues podría haber metido el poder. Porque era Abinati. Este Abinati es bueno. Ese señor Abinati. Vamos a jugar con el Liverpool. Que es un gran equipo. No es el Liverpool. ¡Liverpool! El equipo que yo haría... Si me dijeran... Si me dijeran... Mira... Tengo un tal Marsella ese que tome de medio fatal. ¡Es una mierda! No me gusta nada. No podría montarme otro así que me aconseje y tal. Pues... Este... Este... Aquí. Este ser. Y en este tengo otros jugadores completamente distintos. No tengo ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Aquí tengo otros jugadores distintos. Aquí, tenemos... Están todas las... persönaciones. Se hace lío. Se hace lío el juego, eh. Tengo que decirlo. Si cargas, por ejemplo, te quieres enfrentar con un Equipo tuyo. Y ese equipo tuyo... Aquí. si le quieres poner tu estrategia y al otro también, se hace lío mezcla las cosas, igual que aquí no funciona, no saben lo absurdo hay cosas, pues un glitch parecido y se planta una formación del otro un montón de follones pero bueno, pero funciona la carga bien, en este equipo tengo que decir los que hay en suplentes son gente que son buenos jugadores a buen precio y los que están aquí son buenos jugadores algunos tienen buen precio y también hay de los caros que tampoco es que sea que algunos crean un precio prohibitivo, pero bueno pero cuando ya va ganando puedes sacar, por ejemplo aquí tengo a Chilaber, el portero más caro de Central, de Saidi y Stam son de los mejores este es Pesotto, un lateral este es Benoresc, que es también un lateral que es por ahí bueno, no es muy conocido pero muy bueno Olisset no es caro Olisset no es caro y mete unos petardazos como embomado y está muy bien para jugar juega un poco más atrasado pero muy bien este es Heriberto este otro jugador este es otro jugador que es una ganga y ya veis colorines Scholes es conocido del todo Bojavus que este es muy buen media punta Chechenko que es uno de los mejores jugadores del juego y Salas que también es uno de los mejores puntales del juego y bueno pues no sé si conoceréis el portero suplente a Biati este es bueno suplente este es Schoenberg que es otro buen central McCarthy la madre que parió McCarthy pues Ricken que es ese que lleva el pelo gris que veíamos muchas veces en la Champions League Morantes West otro central bueno este es Tommy Pitona no es muy conocido pero es un excelente excelente todo para la banda va muy bien por la banda porque un tío que corre y tal yo lo suelo poner de lo suelo poner de lateral va mejor que pesoto es como pesoto pero mejor lo suelo poner por ahí aunque te indica que no es lateral pero las cifras son buenas para hacer lateral entonces tengo la de la peña la bandida y este yo creo que es Barquero el que está en España lo que pasa es que no está muy bien nombrado le dice algo así como Barquenia yo creo que como pensaron que era como es vasco pues dijeron pues acabará en el Ría como todos vasco y le pusieron Barqueria pero es Barquero y este es Beisler el alemán muy bueno también y vamos a ver como funciona este Liverpool esto es hacer no es hacer al Liverpool es coger un equipo y hacerte tu uno a tu gusto eso me dice bueno ha tenido Cheschenko ocho primera ojo y lo único Juan Sueli no se le perdone esa es Cheschenki y si ya se la roban a Bohan y era Ulises ahí es cuando ya mete el cantañazo yo no pasan del centro del campo aquí no están jodiendo en la grantera ahora no suelen perdonar ninguno de los tres observa se pone aquí el agua porque si no salas ven sin angulello que el de la mente otra vez ya está tampoco perdone Cheschenki es un monstruo ha metido para arriba ya está haciendo cambios desesperados en London Karatzema no ya ja cheschenki si no ninguna hay eth consulting ¡Qué bien, qué bien! ¿Hacen a qué? Al final pita y se me va el balón de los pies. Bueno, quiero decir un par de cosas. Si es que la idea de esto ya es ir dando por finalizado este juego. Un amante de este juego, ¿no? Que ya lo quiere dar vuelta y tirarlo a la basura. No, pero mi objetivo es llegar al que dicen el mejor de esta saga en esta consola, en preeciso, en la primera preeciso. Que ya es... Toma, Salas. Toma, Salas, no, perdón. Que ya es Winning Eleven 2002. Y eso es el que quiero yo explorar. He empezado por este. Yo suelo empezar por el 3, lo comenté. Yo suelo empezar por el 3, pero como lo interesante era la Master League. La Champions. Sí, pero que el camino es llegar al 2012. A ver si realmente es tan bueno. No vale cuenta rápido, ¿no? A ver si no entiendes. Es perfectamente disfrutable. Aquí ya tenemos el otro que dicen que es mejor. Porque los gráficos son los mismos, el pantalmiento es el mismo. Pero que yo estoy aquí jugando en 2017. Y este juego es del 99. Que voy a poner en el 2002, tampoco que hay que... Aquí la otra modernura. Pero sí, sí, daremos alguno más. Y yo creo que otras... Categorías. No he falso con el Bohan. Yo soy yo buen regatista. Hostia, solísimo. Si la ves todo, que te guardan un vuelto. La madre que parió Albert Campo. Me han fastidiado. Bueno, según lo que va a ver es que hay introducciones de una persona. No hay, ¿no? Para que veamos, ¿no? Y para que veáis a los otros clientes... Al final se va a su casa. Bueno. Esto era un apoyés. Pero lo fundamental de este tutorial. es como editar a los boomers sendos vale, estamos viendo esto de en BOMAS y gente de aquella época que mucha gente verá este vídeo y dirá yo ese ni lo he conocido no me suena yo no estaba en el 99 si estaba en el 99 me gustaba el badminton yo que sé, mis cosas esos son los que les gustaban para mi padre, para mi me gustaban los que hay ahora pues bueno pues para gente que les gustaban los que hay ahora y que aprovechar el buen motor de este juego muchos de estos juegos antiguos son más divertidos que los que hay ahora ahora un poco nada más que unos rostros durungutanes vosotros venís aquí este es modo de editar play on edit y ponéis hacer desde cero nueva preparación aquí y mientras si tenéis dos computadores que en casi todo el mundo tiene o si no en el móvil o donde más rápida os produzca ponéis en el internecio ha habido un percance ya está solucionado a ver este es google google pues aquí busca al jugador que quiere hacer por moderno que se fuere por moderno que fuere aquí en mi caso quiero hacer a Mbappé y le pone como ya ha aparecido ahí abajo además del nombre del jugador pes database y te aparece Kylian Mbappé ahí le tenemos aquí están sus características estas son las características del jugador que le da el juego es decir que te sirven para este tú se lo pones en este y ya lo tienes el mismo jugador de hoy moderno pero en el juego antiguo en el editar y esto va a ser muy curioso hacer lo siguiente primero te pide posición del personaje CF CF o VG lo que queráis puede ocupar las dos posiciones ahora si le ponemos CF lo que más ramiado ahora tirad uno aquí a donde la matan aquí a donde la pueden porque nombre que nombre le vas a poner en Bappé es un poco como en Bommá pero es más bien en Bappé ya está puesto y ahora esta es la cosa esto es donde dice mucha gente ah pero es que lo malo de editar personaje es que le acababa diciendo el número de la camiseta y eso es muy fácil pone aquí el número de la camiseta pero tú puedes ponerle el nombre que más se parezca ya vamos a subir el altamo porque hemos de afinar el oído ¿por qué empieza en Bappé? por M ¿no? como en Bommá pues vamos a la M si me lo he pasado o soy un lerdo los que sepáis algo de japonés pues esto es Lali Lule Ló Lali Lule Ló que es como el Mamemimomú nuestro pero que allí se dice Lali Lule Lú pues este es Ayueo este es Gagi Kukekou este es Sase Sisu ya sabéis entonces la M es esta es Mamimumemo que al vez de decirse de la A a la U se dice en otro orden pues claro es Japón no estamos aquí cada uno tiene sus características Naboma Naboma no le voy a decir ¿cómo le dice el Bommá? tiene ya mareado tiene que estar aquí el sonido en Bommá ah porque será la M suelta será alguna movida rara pues ya me ya me está tocando la nariz yo ahora en Bommá pensaba con contrafácil esta que letra es la yo y esta la y y esta la ya claro ya y yo no hay ya está no hay y y y no hay y pues claro son dos ahí ni y y y no en Japón no hay y y y pues no hay y y y ah va a ser con la N suelta va a ser claro va a ser embomado no hay 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 nadie empieza a poner eso esta y este igual nadie empieza con esto es la W la U pues ya no sé porque se embomado te lo digo algo que termine en E ah la E esto que parece en ahí si hay algo que termina en eso Mendes no lo sé si viene algo así Monas Monas no Monas Miyamoto Miyamoto lo que pasa es que no nos lo llamamos Miyamoto es Miure este es Miure y es Miura de toda la vida de toda la vida aquí estamos un songo no estoy diciendo ya las vocales pero pero ya estamos con Milano esto es que no es con M porque ya el Mbappé ni el Mbomano no lo he visto el Mbomano que es el más parecido no lo he visto yo no sé porque empieza el Mbomano no entiendo ah será que empieza por no voy a tener que mirar macho después ya empieza porque después ya de letra de puta madres empieza el Mbomano esto va a ser el Mbomano porque aquí veo un montón de negros no pero no tiene nada que ver el Mbomano que hay que buscarlo por la bandera el Mbomano a ver esto es haji jujejo esto es mami momemo y ya está y esto es la lirureló propiamente dicho y es su puta madre por su puta madre pero entonces por la yo busco hasta que vea un negro pero se cae en Boabas de Nigeria no de Nigeria no es de Camerún aquí todos los Cameruneses que haya le voy a dar Amanda Amanda ah mira uno español y del Barça quien puede ser Abelardo Abelardo bueno pues vamos a buscar primero a mi amigo yo de lo que se te haga mira otro Alcorta Alcorta a mi amigo no busca españoles Alfonso Alejandro Alejandra Alejandra Antemú ah en Boma empieza claro se ve gilipollas empieza por E en Boma empieza por E en Boma se ve gilipollas claro estoy mirando la letra empieza por E por en Boma por por gilipollas aquí está aquí está en Boma no este no este es más claro claro hay que pensar fonéticamente y yo y yo iba a la M que no ya pues en Boma empieza por E míralo si es que va a estar por aquí míralo este en Boma empieza en Boma dilo vocalmente E en Boma en Boma empieza por E en Boma claro gilipollas es que soy gilipollas eh de verdad me da vuelta soy gilipollas ¿por qué empieza a en Boma por él fonéticamente empieza por él E mío ahora hay que buscar un empanado para ver este es en Boma en Boma pues ahora uno que en vez de Boma se ha va no hay mal solo hay solo hay solo hay tres en doni en Boma y en y en los y ninguno sirve para empate este en doni en doni en doni bueno si en vez de en dice él y luego dice va P tampoco me quedo el caer bueno ya vamos pareciéndolo amiga con n con n con n me podría servir si fuera n y luego va P me podría servir me pasa que este en gonga este va a ser en 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 go no me se da igual y este es el y esto dice ya esto es que es la O hay que armar con E a ver alguien que termine en vape aunque se llame aunque se llame que diga o vape pero que termine en vape y esto ya es la desesperada que termine en vape y como la terminación vape pues no es muy común ¿no? Tomu pues muy bien ponen Tomu que es un hombre que no puede llamarse nadie y lo ponen en vape ni algo de separado narajas tiene narajas narajas oiga oiga me ponen un kilo de narajas 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 ay narajas narajas hostia que pena no se llame nadie narajas está diciendo narajas y son el de todo narajas han pensado muchas cosas menos en vape en vape no lo han pensado mucho no se han parado en 1998 en terminar este juego es decir puede que algún día haya un Mbappé ¿cuántas veces he pasado ya por Maradona? y aquí ha dado toda la vuelta ¿no? ya está voy a poner uno de los que yo he visto a ver para Mbappé yo creo que el último es el mejor ¿eh? tenemos Andone este es una opción tenemos Galpe era este Galpe Galpe no me convence mucho tenemos Subape está aquí está aquí Sogap 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 este es de los que más me gusta Sogap Sogap el So no pega mucho pero el Ape Sogap ahora es Dampé ¿qué es este? Hambell Hambell parece que hanbel Hambell y el último creo que me gusta a mí es el Paspéu a priori es el Camero este 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 en vez de Mbappé dice Bamppé este es el que podría quedar tú sigues grabando el cual de mil años si color de piel un negro ¿no? yo creo que es un negro así negro negro negrísimo estoy descargando una foto para mirar con mayor precisión si es sumamente bastante negro esto va de la siguiente manera si es que tampoco tiene muchas variedades blanco oriental que puede ser o bien oriental oriental bien chino o bien oriental este que es digamos hispano que esto está hico pero que no es negro y luego ya negro los negros son negros no hay más no hay más variedad no hay más variedad así y luego este pelo sería este su pelo sería redondito este ¿no? claro redondito y más por arriba y recto así este sería no sería este este color de pelo más negro que el sudaco grillo color de no hay barba no llevo ni barbas ni nada y ahora altura esto me pone bien 178 no es muy largo corpulencia pues casi lo mínimo ¿no? como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay 8 4 sería intermedio A, B, C, D este no es el fideo pero sería el siguiente el fideo no te creas que sería mucho más edad como tiene 18 le ponemos hasta menos porque no estoy respetando que fuera el 99 porque entonces no habría nacido claro el 99 tendría un año no le ponen un año no le ponen una edad ni tampoco la de ahora ponen una edad más o menos joven y ya está ¿pueden poner menos? pues 15 15 16 está bien tipo de botas azules no yo le ponen azules por aquí naranjas también naranjas parece verdomina lleva amarillas una amarilla y otra naranja o naranjas por fuera y amarillas por dentro una cosa no sé probablemente pongo esta naranja por color así lo distingo y esto es surdo o diestro hay que ponerse surdo o diestro según pone esto pierna derecha y lugares por el que más todavía tiene pero la pierna es derecha muy bien pues ya lo tenemos ahora aquí es donde he hecho yo un esquema porque en los winning modernos en los peps modernos va hasta va hasta 100 de 0 a 100 y en este en este juego va de de 0 también a 9 en la realidad es lo mismo si te das cuenta es lo mismo no es 90 lo que pasa es que aquí es 9, 9 de 9 no pasa a 10 no llega entonces llevo una serie sería claro si le pones a 9 le pones 90 ya está dando el máximo muchos tienen 92 pues no tienen el máximo si tienen 92 no tienen el máximo sería 8 hay una escala que es como descendente entonces lo que esto da son unos colores que por encima de 95 da rojo entonces si el número señalo por aquí para que se vea si el número es rojo entonces pones el 9 si el número es naranja pones el 8 aquí lo dice si es amarillo pones el 7 si es verde pones el 6 si es blanco que son los peores pones el 5 luego hay otro margen de 3 números más que ya es por debajo de 65 o equivale a 4 por debajo de 55 equivale a 3 por debajo de 45 equivale a 2 esta es la escala esta es la escala aquí lo dice la escala aquí entonces vamos a ver entonces y luego hay que completar porque aquí te da hasta unos tal ya explicaré esto y aquí abajo da unos valores si estáis observando que estos valores pueden completar lo de arriba que son cosas que están en los winnings modernos pero no en los antiguos entonces tienes que completarlo como Dios tenía entendido ofensa aquí pone ofensa y allí pone ataque pero vamos que es el obispo pone como un número amarillo vámonos a la escala escala número amarillo dice 7 7 7 en ofensa defensa como tiene un 35 que es por debajo de 45 es lo peor del mundo no defiende nunca más nada no defiende nada entra un tío y le rompe la pierna body balance está verde lo cual significa un 6 no es muy forchudo no es estamina también verde también un 6 bueno esto parece una mierda ¿no? top speed aquí sí aquí tiene un 8 no hay estilos de correr aceleración 88 que amarillo o sea un 7 ya son buenos números respuesta aquí está la cosa ¿ves? tiene un verde no hay una cosa no puede dejar más o menos como está de momento luego los valores de abajo de todo a veces estás en subida en un puntillo más porque le compensa pero todavía no estamos abajo pase pase este de pase tiene los valores largo y corto aquí solo había uno así que hace un compendio pase ¿dónde está? no veo pase aquí son los dos blancos así que un 6 este juego no suele tener muchos pasadores buenos casi todo el mundo tiene pase malo no le da nada más que a beca ni a 4 o 5 le da buen pase tiene que ser ya un tío para dar buen pase tampoco si le da un 6 por eso está muy bien pasa que aquí me da el número blanco le he puesto un 6 de momento le ponemos un 5 el número blanco el número blanco es 5 le pone aquí de momento es así Chup Power aquí pone Chup Power verde por tanto un 6 no lo ponen tan bueno como para los millones que están ofreciendo punterita lo pone amarillo que es un 7 vale no pero está bien compensado no he jugado bien compensado muy completo Saltai Saltarino este Saltai verde un 6 tampoco mucho y Saltai y con la cabeza otra idea bueno técnica esto es bueno técnica un 7 técnica tiene técnica es un tío que te vale para todo sin destacar nada más que un poquillo la velocidad como un Simo 7 rosca también un 6 sí también otro tiene un 7 y un 6 tampoco no pues así también no le puede ir muy allá entonces lo único que tiene mala puntuación es en pase todo lo demás por lo menos de 6 subes agresividad 7 amarillo tiene el amarillo 7 y esto es que intenta desmarcarse todo eso vale ahora es cuando hay que mirar los valores debajo se ha quedado mediocre y aquí pone que tiene valores tiene atrás progreso tiene un extra de atrás progreso en amarillo lo cual significa que en realidad ofensivamente se desmarca más todavía de lo que le hemos puesto pues ya lleva los 8 así es como va equilibrándolo que los modernos lo hacen aparte y aquí lo tienes que compensas tú tiene defensa dice que tiene defensa pues le pone un punto más defensa y recuperación de balón pues vale se lo pone este sí recupera balón para que le hemos puesto un puntillo más pues eso pero no y tiene catch, chinclear y no suele ser escomodaje por ello se quede portero y ahora te pone buen regate ¿ves? pues ya al drible le ponemos uno más porque si no que para eso no es mierda una dribbling tiene buen dribbling ¿no? tiene buena técnica técnica 81 si si paun 7 si agresión se puede poner también un poco más y aceleración tiene 7 si se pone que reacciona bien como aquí no había respuesta todavía igual que ponerle un numerillo más hay que recordar que tú tienes una estrella y cobertura también tiene que usarlo de arriba quizás se le podría poner ofensa nueva yo le pondría ofensa nueva para saber que un tío le reacciona porque tiene cosas para atacar mucho tiene cosas aunque ponga ataque 82 pero tiene cosas para atacar mucho tiene aquí que corre como un dardo que vive al lado del portero tiene para ofensa 9 o sea yo creo que sí un tío ofensivo que te entra por todos lados eso es lo que el juego quiere entender por eso lo voy a poner todas las palabras te suenan a lo mismo a que se desmarca mucho regate táctico regate también que le hemos puesto regate regate tiene un 7 podría subir más aquí dice que tiene regate puedes poner uno más de regate y así ya sea una estrella lo de abajo es que te compensa mucho es que los nuevos va a parte ver ataque no sé qué yo creo que este este es este lo que es para mi opinión este es este ya está hecho en todo y ahora con este lo quiera guardar no 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 si se dan por Griezmann y ya se quita de Griezmann vamos a quitar de Griezmann y a Camero esto es que ninguno de todos podemos quitar a Palleto Apple Apple y el un un tití porque todos tienen su nombre todos me tiré ahí toda la noche para ponerle su nombre el Solution Match si 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 hay que ponerlo para poder coger cada uno de mi equipo Francia y el otro equipo es Portugal se le ponen 10 minutillas y ahora se cargan las dos y se entra hay uno que está mal lo bueno es que te voy a invitar a grabar todas las formaciones juntas puedes tener un follajero hasta aquí un sí y ahora hay que quitar este control porque en el gano va a jugar va a jugar solamente ellos y aquí están las selecciones de Francia y Portugal actuales vamos a darle en los volumen que se ve ya ¿cuál es que se ve Griezmann Patriz ¿no? yo ya lo hemos hecho Rómez 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 ¡Me veloto! ¡Franco! ¡Me velo con ustedes! ¡No se ha perdido un lugar! ¡No nos vamos a ver! ¡No se nos han preguntado! ¡Prué, no se ha perdido! ¡Prué, no se nos ты y no te dejo! ¿En cuanto se ha perdido? ¡No, no, no! ahora, 3 ya Benzen falta la no encontré la pues Benzen la meira la han matado la meira que técnica eh, como nadie gran técnica nos hemos de sacar porteros vale, le adquirí das no bueno, le dura nada al Benzen Guerreiro lo mataron a Guerreiro pero va a caer a Guerreiro no la me ha cambiado que me estaba esparatando le quito la muerte de Guerreiro la muerte de Guerreiro la muerte de Guerreiro la muerte de Guerreiro Allí se la metan un centro agréna. Un cubata En caso de que iba a pasar la John Greenland Pero no me han dejado Oh, oportunista, eh, Ronaldo La gente es cabrón, ¿verdad? ¡Oh! Tengo que tener cuidado cuando Ronaldo Que va bien de cabeza Gameiro, Benzema Gameiro, Benzema, así todo Y el primero, Greenland, eh Y él con propias puertas Bueno, así es como podéis Jugar con equipos modernos Pero sin suplentes Porque eso te permite Hacer 22 tíos Entonces hay que hacer 11 y 11 Solo los titulares Lo que puedes hacer En el emulador Tener Porque eso va en las opciones Como solo puedes meter 22 Siempre tienes que jugar Los dos mismos equipos Con esa tarjeta Entonces lo que tienes que hacer Es diferentes combinaciones Pues en una pones España contra tal Te da 22 como si fuera Una plantilla entera Pero No está pensado Para que haga una plantilla entera Porque no tienes con quién enfrentarte Tendrías que enfrentarte Con los de hace 20.000 años Así que la cosa es Que hagan dos Pero solo son plantillas Para partidos de 10 minutos Porque no Para cambios ni nada de eso Ya está Si no que es para el kickers Ni nada Ya lo puedo ganar Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya está Y los manuales ¡Hostia! El cuadrado ¡Qué cabrón! Me quedo timado Este ya hoy Lo vamos a finalizar Las montillas Ya le damos a las montillas Ya lo he hecho Sánchez ¡Hostia! Pepe violento No me extraña O por ejemplo También poder Poder Moverte Por ti mismo Hace que Por ejemplo En los centros Te puedas adelantar A lo de eso O que Puedes moverte Hacia el balón O es Grisland Grisland Seguido ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Benceboro! ¡Nah! ¡A la fin! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ruy Patricio! Cornelius Saca ahí la mano Ahí abajo Como hijo de la gran puta ¡A la piedra! ¡Hostia! ¡Pero no! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado a Yosama! Esta gente como ¡No! ¡De Ronaldo! Esta gente como Ha defendido eso Bien El caso es que no se correspondía Bueno Como siento en el balón Voy a pegar el pelotazo Un pelotazo Ahí se lo han copiado de buena manera Y el rival Pues no la cambia No ente y lo toca Pues ya sabes tú Que los pases por arriba Se los paga con esto Porque está muy adelantado Y... ¡Oh! ¡Cómo le he perdido! Ahí está ¡Bienmente! Es un factor de conocimiento Que además Lo que es sobre jugar Que es que no te lo pasa ¡Puño! ¡Qué tupito! El 2002 No es automático ¿Qué es? Sí, sí No es automático Entonces los jugadores Van solos En cuanto lo pones Para jugar Pero es que no ha querido Ir evolucionando Otra vez No, no En cuanto lo pones a jugar No la saco No la saco La robo Y la vuelve a dar Tiene preferencia Si tú le das El ninguno Se lo quita Si en este es automático Y tú juegas con manual Le das Y le quitas todos los jugadores Jugando los dos No me quito Si lo puso el manual Le partas la polla Vencen Que la dieta Vencen 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 Te a mi flojo Oh, larguera Al larguer Larguer Oh, de regalo Pasan bien a mi amigo He hecho bien Pero Si Se ha echado mucho encima La hora es que le sobran Le sobran cosas Le sobran cosas Para mi En el fútbol Pueden pasar cosas Pero Es el equilibrio perfecto Entre el arcade Y el Yo de hecho Tal vez de lo que se trata Es que Tiene 20.000 años Bueno Mil 8 O 10 Lo que sea Y yo Si lo jugo No al mismo Si me dicen Me a jugar A fútbol No es que me gusta A jugar No es que me pongas Fíjate en su época Hasta ahora Era el mejor Era el mejor Era el mejor Era el mejor Eso sin duda Pero eso Que yo Por mucho que Sigan sacando más Yo Es que el 3 Es que el 3 Ya estaba muy bien Si te acuerdas El 3 El 2 aún Podía tener sus fallillos Bueno El 2 aún Podía tener El 2 ya era un gran juego Ya era un juego Lito de A mi me encantaba El que era 2B El SS Era el uso Que me encantaba Si bueno Eso fue En su época Fue pentaso Una cosa No se podría Dijar los tíos Que era la joya Pues yo Como rueda Se croqueta Vale Tío Pero que el 3 Cuando en su momento Parecía Un juego así Como lo que dices Coño A ver si lo van a atropellar No no Y luego el 4 Este El 4 estaba Muy depurado Y Mucho igual Y Algo Uy ¡Al en el larguero! ¡Uy! ¡Al en el larguero! Me he intentado recuperar y no he podido. Luis Nani. No hay manera, pobre Ronaldo. Está filtrado. Lo ha soltado, no lo quería. No me la llevo. Es la idea. Choto. Más o menos agresivo. Mientras la baja, viene un torillo. Hostia, con las cholas. GAMEIDA. 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 Se va. GAMEIDA. 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 Y yo, Ronaldo de la defensa. GAMEIDA 2000. GAMEIDA 2000. GAMEIDA 2000. GAMEIDA. Yo creo que me han muerto. GAMEIDA. GAMEIDA. Yo lo de Marco. GAMEIDA. ¿Sabe dónde me despisto yo? GAMEIDA. ¿Cómo es? ¿Qué agresivo de Grim? me vence me vence me vence otro agresio esta hecho de corcho arriba el viento wow un poquillo arriba arriba el viento no no pues lo ha tirado muy bien un poquillo arriba ya venían a robarme ahí vamos a Greenland la para con la espalda espalda de acero si soy yo yo no me voy a aaaah 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 si una vence no reaccionaba contra attack el counter no se mi cicleta no la ha cargado aaaah aaaah ostia mas momentos como reparte aaaah 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 uyyy aaaah la voz aaaah aaaah Es que era Ronaldo, ¿viste? ¡Vamos, vamos, Greenland! ¡Ah! Roja. Oye, qué brusco, ¿no? ¡Ah! Es perfecto, perfecto. Es que yo quería entrar siempre en cuchara. Claro. Corre tanto, Greenland. No me voy a contar más. ¡Greenland! ¡Ay! ¡Oh, con novio! Me da muy centrado. Tienes que echarla fuera, eh, Nugo. La que la rosca a la mierda. Es lo que he hecho yo con el... Con el Joseba. Es que no, pero ahí mi número 5, ¿dónde está? No está nunca. Pero ve, ve, hombre, ve con confianza. Gracias. Ahí el hombre, ahí, lo sabe, para adelante, para atrás. Continúa afuera. Va afuera del área. A ver, las primas. Otra vez. No, ahí no, ahí no. Con Manius. Qué presión, qué presión. ¡Qué puta! ¿Me lo han quitado el manual? Lo yo con un tío me lo han quitado. ¿Estaba yo por ahí con lo cubriendo? No, no, no. Otra vez, tío. ¿Un córner? Mejor lo que puedo. ¡Pállito! ¡Oh, tía! Estaba solo. Estaba solísimo, pero no ha sido exitoso. Eh, un Clemente al pelotazo. Ahí sí, porque los córners se vuelcan a todo tu equipo. Se vuelven al filipollos, ¿no? Y a la falta. Por eso mi hermano hacía todo el rato falta sin tarjeta, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Hacía falta sin tarjeta y luego te metía al paso interior, cabrón. Ahí sí. Y así... Y así ganaba. Así es, eso. Así, en eso. Y... Y te ganaba. Y... Te ganaba. Así es, eso. Y me pasó un tenido... Es que yo solíes. Y tenía un tío que corría a nueve... Y te los metía todas así. Pero... Pero la base... Era la falta sin tarjeta. Te hacías faltica. Así con la X... Que fuera falta y la sacaras tú... Y todo tú mismo se fueras malando. Y te voy a pensar... El counter attack. ¡Ay! ¡Se ha vio de los dos! Me ha venido un tercero. ¡No me ha venido! ¡No me ha venido! Quería aquel que estaba favorable... Pero nada. Estoy subiéndola. ¡Sube la banda! Ana! Le marchó. Colgamos. Me dio la gringa. Me voy a subir. ¡Oooohh! ¡Guártete! No puede torcer tanto en pespueso. Quería darle yo a la banda, pero no voy a torcer tanto en pespueso, nombre. ¡Yo por más! mira para delante el tío delante no quería hacerle caso suma control mira que la queda y se queda para no venir muerto como una bolsa vacía la manda lejos nada, no puedo hacer el cuadrado ahí, ahí hay que pararse cambiársela de pie ahí, y ya se la pone para allá es que me empeñaba en quedármelo porque no se que iba a meter la basaleta si lo estaba pensando, si lo iba a sacar no te da tiempo a tirar lo estaba pensando también porque ahora también por eso la aguantaba si no le sacan las circunstancias ese es el finpollo si no le sacan las circunstancias si no le sacan las circunstancias no le sacan las circunstancias me caigo no le sacan las circunstancias hay que esperar ¿Cómo la ha pegado? La ha pegado fatal. La ha pegado un despeje. Pega con asco. Superchurro. A ver si la ha probado bien, pero ¿de qué me ha servido? Para eso. ¿De qué me ha servido? Para gameiras. La robo y se la deja en pie, el mismo tío. Gameira. Si se levanta también mucho el mío, ¿eh? El portero. De la pared. Tengo ganas del cuerpo. ¿Qué cabrón? ¿Vale? Quedad preparado porque te da en la pierna. No puedo sacarla luego. Hostia, hostia, hostia. Por ahí estamos. Ya no. M細ca de los granos.